Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima, seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima, somos escritores urbanos que suben tu adrenalina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima, seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima, somos escritores urbanos que suben tu adrenalina Si retomo el micro, no es para ver que sale el trabajo, mil letras a nadie tengo por qué copiarle En esto es más importante la honestidad que pagar por derechos de autor Cuesta mi responsabilidad explicar, entregar calidad al espectador Aquel que compre y corre a tus temas, el que te impulsa a ser mejor escritor Pues no importa tanto lo que vives, sino lo que escribes Por eso nos bañamos en pluma y papel, como en negocio nos primes Hacemos historias cotidianas verdes, obras de arte Aunque el trabajo en pluma y papel tú subestimes Aquí no hay listos de oro ni billetes de montones Pero tenemos el ingenio y calidad para hacer temas que tú no propones Es por eso que esta música se escucha tanto en las fracciones Amigos tan lujosos, como en los bajos cañejones Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Somos esquíteres urbanos que suben tu adrenalina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Somos esquíteres urbanos que suben tu adrenalina Todos tenemos algo que decir, pero solo algunos nos ponemos a escribir Esas adriotas, esos sentimientos que tú no podrías describir Somos de esas personas que ilustran la vida con letras del abecedario Somos residentes de un mundo donde es más fácil hacer teléfonos inteligentes Que caminar tranquilo por el visitario Somos reporteros de las calles, retratando con pescilla las emociones de los valles Aquí están las personas que te enseñan que en la carencia también hay calidad Escribimos estas líneas con la tinta que fluye por nuestras venas Pues nosotros no usamos el pan para pasar las penas Es por eso que en esta música variados son los temas El sentimiento y calidad por siempre han sido nuestros emblemas Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Somos esquíteres urbanos que suben tu adrenalina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Seguiremos innovando porque esto no termina Talentosos en el micro, ingeniosos en la rima Somos esquíteres urbanos que suben tu adrenalina Chau, chau.